La Biblioteca Pública del Estado alberga desde hoy y hasta el 30 de marzo una exposición sobre la figura de Fernando de Leiva, titulada El héroe ceutí en América, organizada por la asociación que lleva su nombre y por el Centro de Historia Cultural Militar de Ceuta. La inauguración de la muestra estuvo a cargo del comandante general de Ceuta, Javier Sancho Sifre, y de la investigadora estadounidense experta en la vida de Fernando de Leiva, Christine S. Hostrom. Numerosas personalidades de la vida política, militar y cultural no quisieron faltar a este evento. La exposición es un homenaje a este héroe de guerra nacido en Ceuta un 24 de julio de 1734 y que tuvo un papel clave en apoyo al proceso de independencia de los Estados Unidos, liderando la defensa de la ciudad de San Luis a orillas del Mississippi. La victoria española fue fundamental para mantener el suministro de armas, municiones y otros recursos a los rebeldes a través de este río, lo que fue determinante para el triunfo de la causa norteamericana.